Les vencimos, nosotros, los que no tenemos nombre, los que no tenemos orgullo, los que somos una masa, los que pagaremos uno a uno. Vengo lentamente por esta mierda de puta, las pasadas me atacan, yo busco dejados, voy siempre buscando a quien me vende libertad, me crecen las alas y voy fumado. Yo he perdido el tiempo y aún así me voy a apuntar, ¿dónde están esos días, bendito pasado? ¿Dónde está mi gente? ¿Dónde la puedo encontrar? Me cortó las nenas de afuera espaculado, sacó las fuerzas suficientes para andar, y me paró pa' vomitar.